el sábado los tipos fueron a cobrar yo le dije que no tenía dinero él me cogió la silla que se la debe llevar y yo le dije si te lleva la silla no te dejo entonces yo cogí una de las sillas y me la tiró cuando me tiró la silla yo se la devolví para atrás porque soy realista yo le tiré la silla para atrás y volvió otra vez con mucha impotencia y me tiró la silla y me dio en el mulo ahí y ahí yo caí en el contén yo me paro, me acerco al vehículo cuando me acerco al vehículo se apean tres y hay uno que coge una pistola y la soba y me dice lo que yo quiera yo le dije no, tú eres el que sabe lo que tú quieras entonces mi esposo estaba ahí mi esposo le dijo que te pasa con mi esposa entonces ahí ellos empezaron que me dice yo te digo y se montaron en el vehículo y se fueron ¿esos cuentamita cómo se llaman? la empresa se llama Durán ¿de dónde está ubicada? no te sabe decir nada ¿qué cantidad de dinero tú le debes? yo le pago mil pesos de revido todos los sábados me imagino que después de eso ya tú no le debes no vamos a ver porque yo he gastado mucho dinero del sábado para acá yo no siempre se saca de cuenta solamente en ellos en la clínica me quitaron tres mil quinientos de consulta pague mil quinientos tomar las recetas y los viajes que están dando para acá para la hospitalidad ¿de qué compañía sobe? Durán ¿una compañía de precios? sí supuestamente el que sobo las pistolas es policía supuestamente esta es la versión que tengo ¿es la primera vez que tú tienes problemas con ellos? sí, primera vez pero ellos le prestan a mujeres porque ellos son unos abusadores ellos a hombres no les prestan ellos no prestan a nosotros a las mujeres para ellos poder hacer a una prima mía ya una vez que yo hace como dos meses o tres meses ellos le rayaron comprar un spray les rayaron su puerta porque ya no le pagó pero yo no me voy a quedar así lamentablemente yo no me voy a quedar así porque por eso que este país está como está porque uno se queda callado ¿qué era para eso? ¿como un dedo? ¿repetitivo tu nombre, mi amor? Ñajaira dale a la fotóplica gracias Ñajaira sí ¿ya era qué? ¿qué? 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 ¿con un aso? sí, él me da un sol a la silla porque la gente no ha echado la silla y él me caí caí encima del botón ¿quién es?